En la presentación de Palvularia Medio esta noche, muy bien, estamos listos, ahora sí, vamos a ir con su audio correspondiente. El Tero es una de las aves más comunes de nuestro campo. Abre y eleva la sala. Abre y eleva la sala. El Tero es una de las aves más comunes de nuestro campo. Abre y eleva la sala. 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 Por su alegría, lápides lindas, no eres de ser. Con nada, caja torta, y ala, y a todas se abrazan, Banco María. Entrelazada la paisa, nada metas copiada, para qué más. Hay quien las pare, por donde pasan, deja sus huellas, es carnaval. Somos las churas, las bandas, y curas de ir a más. Carnavaliando todas, bailando, ahora es cuando no sé qué harás. Tocan el eje por la baja, materia, buenán, castrioso al azar. Las comadritas en mi perilla, solas tan lindas por su querer. Mueves de comadres, como ninguna, churas copleras de amanecer. Carnavaleras, por su alegría, lápides lindas, muere el beser. Con nada, caja torta, y ala, y a todas se abrazan, Banco María. Entrelazada la paisa, nada metas copiada, para qué más. La huella, la bailan parejas sueltas. Su juego coreográfico representa un juego amoroso, del que la dama responde con un floreo, y que finalmente se concreta con un zapateo, como una especie de festejo de este encuentro. Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. ¡Eso es españolito para bailar esa cueca! ¡Y nos vamos con el pavo! Ya voy llegando al lado, mi amada tierra, que siempre lloré. Vuelvo de nuevo a verte, mi cielo, tan radiante como ayer. ¡Eso es españolito! ¡Eso es españolito! Recuerdo aquellos momentos hermosos, venerando al revendor. Patronos para Antonio, yo vengo para calmar el dolor. ¡Vamos, Listo! Junto al viejo molino de piedra alegre me pongo a cantar. Rasgo mi vieja guitarra, abuelo, venga conmigo a cantar. A la escuela un pacherito, abuelo, la fiesta va con un sol. ¡Venga conmigo a cantar. ¡Venga conmigo a cantar! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!